ZOMBIE APOCALYPSE Buenas chavales, estamos acá en las de Yonar Y desde ya les aviso que este video no tiene mucha info Que digamos, ustedes saben que a mi me gusta avisar eso Para la gente que viene en busca de información Que es prácticamente casi todo Que vamos a hacer, me voy a llevar Voy a dejar todo esto aquí Estaba yendo para el bunker, que como saben vengo mal con el bunker O sea, no vengo mal, como estoy farmeando Lo que vendría a ser este Ay me sabe mal tener que llevar las 12 Bueno vamos, es que en realidad no las uso en ningún lado Las voy a gastar ahí, ya está Este, voy a ponerme esta No estoy jugando el bunker la verdad, o sea el bunker así como tal Sino que estoy entrando y solo voy por las llaves A los lugares donde están las llaves Como tenía muchos tickets acumulados Y comencé a ver que seguir acumulando más Pues no tenía ningún tipo de sentido Este, empecé a lo que vendría a ser directamente entrar al bunker solo para buscar esa llave Obviamente abro las cajas, abro las cajitas Pero el resto pues se queda ahí en En el bunker, no mato nada Este, y no me preocupo mucho por ese tema Conducir Vamos a ver si tenemos suerte y nos toca el evento del rehén Espero que nos escuche el perro en el video Ustedes saben que mi perro es fatal O sea es de esos perros que ladran de por vida Algo que me dijeron si nos llega a tocar la típica emboscada Eh, oh, ese elemento del rehén Genial Es el que faltaba, ¿no? Como pueden ver, este, venimos acá Estamos Y podemos ver como ese sujeto está tratando de intimidar a esos Entonces lo que vamos a hacer es directamente matar primero a... Uy Vamos a matar primero a los que tienen armas cortas Bueno, ya Joder, duraron muy poco, ¿eh? Bueno Como pueden ver, este Que es lo que me comentaron en el video anterior Ah no O sí Ah no, este ya lo había subido Este ya lo había subido, ¿cierto? Lo que falta es el de la horda Perdón Lo que falta es el de la horda Y lo que me habían dicho era Que por qué no había luteado al rehén Y como pueden ver Si no se acuerdan Este sujeto le estaba apuntando al rehén Y estos dos sujetos también Y el rehén brilla por su ausencia Al rehén la verdad que no No Desaparece Una vez que ustedes pasan esta O una vez que matan a los enemigos El rehén pues Se va Uy Nos llevamos a una escopeta Nos viene genial Un poquito de pintura La pintura saben que siempre viene bien Una M16 Aquí tenemos otras curas más Saben que podemos abrir aquí Que no Creo que no hay nada Pero Vamos a abrirlo ya Lo típico El pack de ingreso al juego Esa ropa no sé todavía Si me la voy a llevar Vamos a ver que tenemos por aquí Y que hay en su moto En su moto ya saben que suelen haber armas modificadas A ver si tenemos un poquito de suerte Aquí tenemos bauxita Esto no lo voy a llevar Esto también Así a priori no Vamos agarrando lo que más nos sirve Y luego La eliminatoria Tenemos aquí bueno Un par de clavos Clavos no sé en realidad Si sean necesarios Porque La verdad que no No estoy usando muchos Y aparte ahora con el tema De que las placas Te dan dos clavos En vez de uno La pintura roja Tampoco sé si me las Vamos Es que en realidad Las pinturas No es que No es que me hagan falta A decir verdad Vamos a pillar una de estas Vamos a orinar la vida ahora Joder Tenía bastante Gasolina Gasolina o combustible O como le digan En sus respectivos países Usar Que raro que todavía No me dé ganas de orinar ¿Quién se toma nueve botes De De estos de agua Y no Oh Bueno vale la pena Vale la pena Eso me pasa por no traer Botellas vacías Soy un puto rato Este Y si Ya iba haciendo Hola ¿Quién es el que está desnudo Este para que no me sucie La ropa ¿No? O le tuve que haber orinado La moto Estoy a orinar la moto Si Por tener ese diseño Yankee Entonces ahora si Nos llevamos estas Últimas Tres No sobra una Que se la voy a dejar Te la regalo Y lo que nos quedarían Y lo que nos quedarían son Acá Si nos equipamos eso Nos queda más espacios Tres espacios En los que nos podríamos llevar La verdad No hay mucho Para decir la verdad Bueno Los cueros Tengo un montón Pero bueno Dentro de lo que yo veo Por aquí Es lo más Aceptable ¿No? Porque acá ni es Ni hay Más cuero ¿Qué cuero tengo? O sea Y eso que todavía No puse No puse Los alijos En mi moto ¿No? Vamos a poner el combustible El arma Joder Métete ahí Listo Y bueno Y me voy a llevar las pinturas Porque como les digo Las pinturas nunca están de más Siempre se gastan en algo Vamos a llevar esta ropa Y de aquí pues Esto de Fien de cuento Esto de fien de tres Me voy a llevar el gorro Puso una cara Pero ustedes no la vieron Y listo Un poco más El evento fue Bastante Shotengi Y por así decirlo No dio nada extraordinario Recuerdo que el anterior Me dio una cantidad exuberante De bauzita ¿No? Un montonazo Aquí podría Buscarme una semilla Pero la verdad que No porque estoy con el Con lo que vendría a ser el Ay ¿Cómo se llama? El cosito este El buff de Soy un imbécil Me tomé la cosita De saquete Del puto sanador Esa mierda Y me urge Me urge volver a casa Así ya puedo ir Este A terminar El búnker ¿No? A ver si Con eso me salen Más llavecitas O hay más posibilidades De que me salgan Llavecitas ¿No? Así que bueno Me voy a venir aquí A tope A la casa Y poco más Saben que Esta clase de eventos Me gusta subirlo Me gustaría hacer No sé Una especie de Bueno No sé si una serie En realidad Porque siempre es lo mismo ¿No? O sea Siempre vamos Lo robamos Y poco más Pero bueno Tal vez Lo siga grabando Y en alguno Me salga No sé Algo guau Algo zarpado Y bueno A casa Así que bueno Un videito corto Así que con lo que vendría a ser La edición 2 De Del evento de la moto Con el rey Así que hasta luego Y los dejo en el panda ¡Suscríbete al canal!